No es fotografía en una pantalla, no es fotografía en un ordenador, no es fotografía en un papel, en una exposición, en un marco, en un passepartout. Se considera fotolibro cuando las imágenes componen una especie de coherencia y una secuencia narrativa. Me pesa en la mano, huele la tinta, realmente puedo disfrutar de una historia en un soporte muy diferente. Un fotolibro es algo que puedes enseñar a la gente, que contiene una historia, a veces contiene tu vida, pero contiene por lo menos una parte de lo que tú quieres contar, un proyecto. ¿Quién sabe si Instagram, Facebook y todo esto existen 200 años? Un fotolibro, si nadie me lo quema, va a seguir existiendo. Quizás el fotolibro sí que recoge una manera particular de acercarnos a la cultura visual de nuestra época y también el fotolibro tiene esta parte de ser un acto íntimo. En este mundo en el que salimos a la calle y estamos impactados por cientos de imágenes cada momento, la posibilidad de coger un buen libro y que te cuenten una historia a partir de un relato visual quizás debería equipararse un poco al acto de leer una novela. Al final los autores están haciendo una propuesta de contar una historia igual que lo hace la literatura. El mundo del fotolibro, el fenómeno del fotolibro, como se podía llamar, realmente es casi una tribu. Es gente, es un fenómeno global, artístico, de gente que vive la fotografía a través del libro. En plena época digital y en plena era de las pantallas sí que hemos asistido a un creciente interés por el tema del fotolibro y realmente se publican más fotolibros que nunca. Los fotógrafos se dan cuenta que utilizando o colaborando con diseñadores, con editores, con comisarios, con escritores, pueden hacer mucho más rico el contenido que pueden presentar que poniendo una foto en una exposición colectiva. Antes para hacer un fotolibro tenías que hacer unos tirajes muy amplios. Hoy en día con el tema del print and demand y con todos los avances tecnológicos sí que se puede crear fotolibros, ediciones más cortas. Y luego también es un tema de difusión. El fenómeno fotolibro realmente tiene lugar a partir de que un montón de festivales, de ferias y también internet ha posibilitado como esta facilidad a la hora de difundir. Esta exposición se ha hecho utilizando el modelo del mundo del fotolibro que es la colaboración. La colaboración entre varias personas, diseñadores, curadores, coleccionistas, artistas obviamente, que juntos hemos construido una pequeña historia del fotolibro a través de sus grandes obras, obras maestras. Yo creo que esta exposición tiene una particularidad. Primero que es una exposición creada y coproducida con un centro de cultura contemporánea y en este sentido se aleja un poco de otro tipo de propuestas que se han hecho en torno al fotolibro que viene más a partir de centros especializados en fotografía. Yo creo que aquí entramos en una visión que va más allá y considera la fotografía y el fotolibro concretamente como una parte importante de la cultura visual de nuestra época. Lo que se ha buscado es tener una visión muy poliédrica, de ahí que se haya contactado con nueve comisarios diferentes para que cada uno aporte una visión diferente y trabaje con un tema muy distinto. Pero yo creo que estas nueve posiciones son importantes para dar un panorama, un panorama, el abanico del fotolibro desde sus inicios, diferentes temas como coleccionar los fotolibros, que es la calidad de un fotolibro, por qué este fotolibro en otro. Esta autoría la necesitamos y la tenemos a través de grandes personajes como son Jerry Petcher, Martin Parr, Ryuji Kaneko y en el tema de los libros vernaculares Eric Kessels y en el tema de, obviamente, el fotolibro y su papel en la formación de un artista, Horacio Fernández, que es, digamos, uno de los realmente grandes sabios en este campo y es un honor trabajar con él. Y en la parte contemporánea están Irene de Mendoza y yo mismo, que somos facilitadores para una comunidad que sabe mucho sobre el fotolibro contemporáneo. Esta capacidad de muchos autores, incluso de contar historias a partir de imágenes que no han sido tomadas por ellos mismos. Muchas veces toman fotografías de otro porque al final lo importante en el fotolibro es poder transmitir esta historia y contar un relato.